En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes los Intramuros Edición 2015 del Complejo Educativo Católico San José y con esta pancarta asimilada a San Jiménez de América, Panjón y Márquez Nuestro, comenzamos a documentar este video. ¡Gracias! 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 aquí ven, allá allá, allá aquí ven el espacio a su parte venga no se ha metado no se ha metado ¡Gracias! 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 ¡Mande un saludo a sus ex alumnos! Bueno, un saludo a todos los ex alumnos y los invitamos a que nos acompañen a los intramuros. Ya están por comenzar. ¡Gracias! Bueno y de esta manera ya se da inicio los de todos los intramuros de complejo educativo católico San José sabor sabor ay 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 ¡Gracias!